La generosa de Chile quedó en manos de la izquierda. Qué difícil esta noticia. Ayer se llevaron a cabo las elecciones de segunda vuelta presidencial en ese país, en las que se enfrentaron el diputado izquierdista Gabriel Boric y el líder de la derecha y candidato por el partido republicano José Antonio Kast. Con casi el 100% de los votos escrutados, Boric será el nuevo presidente de Chile, pues obtuvo el 55.86% de los votos contra el 44.14% de Kast. El candidato de izquierda se ha convertido en la persona más joven hasta ahora en ocupar el cargo de presidente de la República en ese país con tan solo 35 años. El candidato de derecha José Antonio Kast reconoció la victoria de su contrincante e informó a través de sus redes sociales que se había comunicado con él para felicitarlo por el triunfo y recalcó que Boric es el presidente electo y que se merece todo el respeto y la colaboración constructiva, pues Chile siempre está primero. También el presidente saliente de Mar Sebastián Piñera lo felicitó por su triunfo y le deseó el mayor de los éxitos a su gobierno y afirmó que todos los chilenos, incluso los que no votaron por él, espera que haga un buen gobierno. Bueno, recordemos que José Antonio Kast y Gabriel Boric resultaron ser el primero y el segundo respectivamente en las elecciones de primera vuelta el pasado 21 de noviembre. En esa oportunidad, Kast obtuvo el 27.91% de los votos y Boric el 25.82%. Además, el candidato de izquierda recibió el respaldo del expresidente chileno Ricardo Lagos y también del expresidente y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con quien incluso se reunió una semana antes de las elecciones. El presidente Iván Duque también felicitó al presidente electo de Chile y expresó su interés, el interés de Colombia, por seguir trabajando conjuntamente para fortalecer las relaciones bilaterales. Pero Demar, ¿quién es Gabriel Boric? Es abogado, se dio a conocer durante las protestas estudiantiles del 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando pedían educación gratuita. En ese entonces era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En 2014, con solo 24 años, se convirtió en diputado por la región de Magallanes y Antártica chilena. Argentina repitió en el Congreso en 2018 por la misma región y su partido Demar es Convergencia Social de Tendencia Progresista y de Izquierda. Para esta contienda electoral, se presentó por la coalición a prueba de dignidad, en la que está en el Frente Amplio, y el Partido Comunista de Chile, y a principios de este año ganó las primarias de esa coalición. Ha apoyado las últimas revueltas en Chile y el cambio de constitución en ese país. Y aunque lo ha negado durante la campaña, hay mensajes suyos en redes sociales apoyando al régimen de Venezuela. ¿Le espera lo mismo a Chile? Pues lo más grave es que Chile tomó la decisión, Cindy, aun cuando tenía a su vecino del Perú, viviendo una situación muy compleja por cuenta de Castillo, que llegó sin tener idea que era ser presidente, y aún no logra resolver nada de lo que debe hacer frente al Perú, y espantó la inversión, obviamente, y salieron todos volando del Perú. Lo mismo seguramente ocurrirá en Chile, sobre todo cuando... Y en Argentina, ¿no? Con Alberto Fernández, que también es... Además, claro, el desastre ya se ha visto antes. Muy cerca, sí, así es. El caso es que le queda Colombia, y vamos a ver si toman el camino del suicidio, porque si en Chile tienen a este sujeto, a Boric, y lo han elegido presidente, en Colombia tenemos al de las bolsas, que no está muy lejos de opinar exactamente igual respecto a los fondos de pensiones. Solo estoy hablando de un tema, y lo vamos a dialogar y discutir en el oído cuando escuchemos estas exposiciones. Gracias y...